No tiene amor, no tiene amor, no muero La cara es la posición de su nieto Y la gente está lleno Y te pidas en tu vida, en tu vida Te resuelves en tu madero, mi llanto Lloras conmigo, y tú la quieras volver Lloras conmigo, y tú la quieras Y dile, que aún aquí no te amo, pero que cuentas Que si no viene de amor, no tiene consuelo Que solitario, que es un cariño, no muero Lloras conmigo, y tú la quieras Lloras conmigo, y tú la quieras volver